Miren acá cómo se está desperdiciando el agua con los trabajos que está haciendo la empresa Cuadro. Y buscamos a alguien de la EPS y no hay absolutamente ningún integrante de la EPS, ningún inspector de la municipalidad, no hay nadie. Miren, se ha roto la tubería. Ahí está, están apreciando. Y nadie quiere dar ninguna explicación. ¿Quién lo hace? La empresa Cuadro, o la empresa que han contratado, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está el inspector de la municipalidad? No hay absolutamente nada. La EPS, peor, pero miren la cantidad de agua que se desperdicia, mientras en otras zonas posiblemente está faltando. A ver si alguien viene a poner un poco de cuota a estos hechos. Bien, estamos acá viendo el trabajo que está haciendo Cuadro. Bueno, y una vez más pueden observar la gran cantidad de agua que se está desperdiciando. Está punto de empezar. Y ustedes, estamos ya acá en otra de las calles. Bueno, sí, ahora vamos a tratar de ingresar. No puedes ver. No pasarlo. Se está originando de rato. Mira, la cantidad de agua. ¿Ve? Ahora está, aquí tienen que casi ha roto una tubería. Ahí está. Este es mi caso de trabajo de Cuadro. ¿Se ha roto la tubería o qué? ¿Ah? ¿Cómo? Está bien, pero estoy preguntando por qué está saliendo agua. ¿Se ha roto la tubería o qué? ¿Ah? Bueno, parece que se ha roto acá la tubería. Aparentemente. Nadie quiere contestar. Como es costumbre de esta empresa, Cuadro. Se suponía que acá hay un trabajo en previa coordinación con la EPS, pero parece que no es así. Y miren la cantidad de agua que se está desperdiciando en esta zona. Y nadie quiere contestar. Las imágenes describen por sí misma lo que está ocurriendo acá. Y la empresa, la EPS, ni se asoma por acá. Y la cantidad de agua que se desperdicia en esta zona. Ahí está. Las imágenes describen por sí mismas. Aparentemente acá hay serios problemas, ¿no? En esto, en esta parte del trabajo que está realizando la empresa Cuadro, en una de las calles que se tiene ahora en la ciudad de Guadalupe. Se suponía de que acá tenían pues todo planificado, que no se iba a originar la rotura de tubería. Pero acá se ha originado la rotura de la tubería y el agua está desperdiciándose, ¿no? El llamado de jalón de orejas a la EPS Chavín y a la propia empresa EPS. Aquí está, efectivamente, la tubería está rota. Y miren la cantidad de agua que se está desperdiciando a esta hora de la mañana. Ocho y treinta de la mañana que estamos acá cubriendo información. En las famosas instalaciones de gas domiciliario. Como se dice, el desperdicio de agua como cancha. Y nadie quiere darle ninguna explicación. Nadie explica nada. Y a la EPS Chavín le importa, como se dice, poco o casi nada. Porque si no, debería estar acá, en esta zona. ¿No está? Y el agua se sigue desperdiciando en medio del trabajo que realiza la empresa Cuavi y su famosa instalación del gas domiciliario. Acá también tendría que responder mucho la municipalidad provincial de Huaraz. El desperdicio de agua continúa y la empresa Cuavi continúa también su trabajo. El desnorg31, el desnorg31, el desnorg hazard.